Me encuentro con Juancito Buenaga en la primera noche del Festival del Chamamé. Contanos un poquito qué se espera para esta noche. Bueno, esperamos una multitud como la que hay, gracias a Dios. La gente quiere estar en la fiesta del Chamamé y quiere venir. Hay un aforo, habrá que respetarlo. Pero la verdad que la gente está participando bárbaramente y eso es muy bueno. Bien, sabemos que estos dos años que transcurrieron de pandemia, el rubro musical, digamos, fue el más afectado. ¿Cómo viviste vos particularmente? Bueno, como todos, como pudimos. Era la parte, toda la parte cultural, digamos, el teatro, el cine, la música. Pues, bueno, y cada uno estuvimos cargando porque esto no es culpa de nadie. Y démosle el lado positivo de esto, que era cuando pasé la pandemia que estemos vivos. Y acá está. Bien, ¿qué eventos nos esperan en este 2022, proyectos? Bueno, tenemos toda la vida porque el músico es un delirante y es un soñador. Y nos espera hacer discos, seguir, ir a por Anquerío, por Córdoba, por ahí, y también grabar discos. Y seguir tocando porque tenemos muchos compromisos de acá por delante, gracias a Dios. Y grandes festivales como el de Federal, el de Montiel, el de Periquiá. Y como la gente siempre se acuerda de nosotros, hay algunos compromisos que podemos decir porque no hacemos tiempo de llegar a un lugar a otro. Pero hay mucho trabajo, gracias a Dios. Bien, gracias, muchos éxitos. Bueno, muchas gracias a ustedes y un fuerte. Gracias.